Hola, estimados estudiantes. Les habla Marcos Ramírez. Bienvenidos a nuestro nuevo tutorial de ortografía 2. En este, vamos a trabajar con los números cardinales, romanos y ordinales. Comenzamos con los números cardinales. Estos expresan cantidad en relación con la serie de los números naturales, incluido el cero, que expresa ausencia de cantidad. Normalmente funcionan como adjetivos. He leído 5 libros este verano. Pueden funcionar también como pronombres. ¿Necesitas rotuladores? Sí, tráeme 2. Como sustantivos, cuando se emplean para nombrar las cifras o los números, has escrito un 9 un poco raro. El número premiado es el 1,322. Algunas de las reglas de los números cardinales. Los números cardinales del 1 al 29 se escriben en una sola letra. Igual las decenas, centenas y el 1,6, 18, 20, 21, 22, 30, 40, 70. Todos ellos se van a escribir en una palabra. Solamente en una palabra. Del 1 al 29. Y las decenas, centenas y el 1 al 29. A partir del 30, los cardinales compuestos que corresponden a cada serie se escriben en varias palabras. Por ejemplo, 30 y 1, 50 y 2, 90 y 9. Eso es del 31 en adelante. Los números romanos están representados por siete letras a las que les corresponde un valor numérico fijo. En las reglas de los números romanos deben utilizarse solo letras con forma mayúscula. Cuando se refieren a sustantivos escritos en minúscula, se recomienda escribir en versalitas. O sea, que esas son las letras de figura mayúscula, pero del mismo tamaño que la minúscula. Una mayúscula, pero más pequeña. Siglo V. Ahí está. Una mayúscula, pero del tamaño de una minúscula. Página 19 hasta la página 23. Y en versales, letra mayúscula de tamaño superior al de la minúscula. Cuando vayan solo o se refieran a sustantivos escritos con inicial mayúscula. Alfonso, este nombre comienza en mayúscula. Por ende, nuestro número romano irá en mayúscula. Alfonso décimo. Segundo congreso internacional. Aquí, igual, congreso internacional, las iniciales están en mayúscula. Entonces, nuestro número romano debe estar en mayúscula. Cuando los números romanos se usan con valor ordinal, no deben acompañarse de letras voladas. Tomo sexto. Esta O, que está volada, está separada de nuestro número romano. Segunda, está A volada, está separada, muy lejos de nuestro número romano. No debe estar acompañado. Segunda Guerra Mundial. Continuamos con las reglas de los números romanos. No debe repetirse más de tres veces consecutivas una misma letra. O sea, usted no puede repetir para decir 444. Usted no puede repetirla, poner 4C. Eso es algo incorrecto. Por ejemplo, el número 333 se escribe en romano 333. Lo máximo para repetir consecutivo el número romano son 3 veces. No se aceptan 4. Pero, 444 no puede escribirse como lo acabo de mencionar. 4 veces la C. C recuerden que significa 100. No podemos decir 400 de esta forma. 4C no, no es posible. 40, la X significa 10. No podemos poner 4 veces la X. Y el 4 tampoco se escribe la Y cuatro veces consecutiva. Se escribe de esta forma. 400, CD es el 400. CD, D es 500. C es 100. 440, XL es 40. Y la IB es 4. Ahí está. 440 y 4. Nunca se repetirá dos veces una letra si existe otra que por sí sola representa ese valor. No pueden escribirse esta W para representar el número 10 porque ya existe una letra para este número. Bien, porque ya existe una letra para este número que es la letra X. Cuando una letra va seguida de otra, de valor igual o inferior, se suman sus valores. Por ejemplo, 6, 15 y 27. Cuando una letra va seguida de otra, de valor igual o inferior, se suman sus valores. Ejemplo, la B más 1, eso es 6. 10 más 5, eso es 15. 20 más 7, eso es 27. Continuamos con la formación de los números romanos. Cuando una letra va seguida de otra, de valor superior, se le resta a la segunda el valor de la primera, la V. Si ponemos el 1 acá, entonces eso sería 4. Aquí la X, si lo ponemos acá al lado izquierdo, lo estamos restando, sería 9. Y si lo ponemos del otro lado, eso sería 11. Aquí de este lado suma y de este lado resta. Aquí la L, que es 50, le ponemos 10, le restamos 10, eso es 40. La X y L es 40. La C, que es 100, pero si está al lado, a la izquierda, eso significa 90. Pero si lo ponemos del otro lado, sería 110. Recuerden, este lado suma y este lado resta. 500 y 100 menos 100, eso es 400. Acá, 1000 menos 100, eso es 900. Los números romanos se forman según su pronunciación. Según usted lo vaya pronunciando, se forman. Ejemplo, 80, aquí está, L triple X, eso es 80 y 4. El 4 ya lo sabemos formar. Aquí está, 80 y 4. Eso es, recuerden, según la pronunciación de los números cardinales. 95, 90, primero formamos el 90 y después formamos el 5. 90 y 5. Siguiente. 124. Formamos el 100 y luego el 24. Ahí está, 124. 279, hay tres números. 200, que es doble C, 70, 70, L, doble X, y 9, que ya sabemos cuál es. 300, que es triple C, 40, que es XL. Ahí está, 340. 448, recuerden, es la pronunciación. 400, formo el 400. 40, formo el 40. Y luego formo el 8. 600, primero, eso es D, C. 500, 500 más 100, 90 y 6. 600, 90 y 6. Los números ordinales. Estos números expresan orden o sucesión en relación con los números naturales e indican el lugar que ocupa, dentro de una serie ordenada, elemento al que se refieren. Generalmente son adjetivos y pueden ir antepuesto o pospuesto al sustantivo. Vivo en el primer piso. Acabo de terminar el capítulo segundo de mi nueva novela. Pueden ser pronombres. He llegado a la cuarta en la prueba de natación. Y algunos, como primero, pueden funcionar también como adverbios. Primero ordena tu habitación. Comenzamos con las reglas de los números ordinales. Son ordinales simples, o sea que no son ordinales compuestos. No son palabras compuestas, sino son palabras simples. Los correspondientes del 1 al 10, primero, segundo, tercero, son simples. Del 20 al 90, vigésimo, trigésimo, cuadragésimo. Del 100 al 900, centésimo, ducentésimo, tricentésimo. También los correspondientes del 1 al 100, también los correspondientes al 1 al 100, y las potencias. Por ejemplo, milésimo, millonésimo, billonésimo, etc. El resto de los ordinales son compuestos, así como lo correspondiente a la serie de las decenas y centenas. Ejemplo, décimo tercero, vigésimo cuarto, trigésimo noveno, ducentésimo. También los ordinales compuestos de la serie de los millares, los millones y los billones, entre otros. Dos milésimo, quinientos milésimo, entre otros. Los ordinales correspondientes a los números 11 y 12 presentan dos formas. Usted lo puede escribir un décimo y duodécimo. También lo puede escribir décimo primero y décimo segundo. Hasta aquí nuestro tema de los números cardinales, ordinales y números romanos. Espero que te haya gustado y nos vemos en una próxima. ¡Suscríbete al canal!